La carne de cerdo es la proteína animal más consumida en el mundo. En 2017 la producción ascendió a 108.2 millones de toneladas a nivel global. La Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Rusia aportaron 86% de esta cifra. México contribuyó con 1.4 millones de toneladas. En la entrevista exclusiva para Porcicultura.com, el presidente y CEO de Genesis, Jim Long, nos comentó cómo vaticinan el futuro de la producción cárnica, con especial foco en la oportunidad que tiene México para seguir creciendo. La producción porcícola en México para el primer trimestre de este año ya cifró un alza de 4.1% respecto al mismo periodo de 2017. Y bajo la visión de Jim Long, hechos como la reciente declaratoria por parte de Estados Unidos a nuestro país como libre de fiebre porcina clásica, permitirán crecer aún más la porcicultura nacional. Otro tema que tiene espacio en los foros, congresos y conferencias relacionados con la producción de proteína animal es el de las nuevas tendencias de producción. Sin embargo, para Jim Long el tópico del bienestar animal, o si son o no criados de forma orgánica los animales, no es algo que preocupe a los consumidores. 27 productores de cerdo, según un listado publicado por Genesis, son los megaproductores globales al aportar 7.2 millones de vientres al mundo. Y México tiene representación en este listado de la mano de la yucateca Kekeen. Esto en relación a la importancia que tiene mantener un acuerdo comercial con Estados Unidos, país que tiene presencia en esa publicación con 11 empresas. Los dejamos con el mensaje que desde Genesis envía a su CEO hacia los productores mexicanos, en quienes confía para que sigan trabajando de la mano con todas las tecnologías disponibles. Y per se, los productores nacionales ofrezcan una proteína animal completamente segura y saludable. Amigos de Porcicultura.com, por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. La gente tiene la comida segura más segura en la historia del mundo. Todas estas cosas son trendes positivas, como que es algo orgánico, que no va a hacer nadie vivir más tiempo. Es solo una broma.